Durante la mañana del jueves, policías municipales atendieron el reporte de un hombre sin vida y con impactos de bala en la calle 7 de la colonia Cañadas del Florido. Fueron vecinos de la zona los que dieron aviso a la policía municipal, señalando que a las afueras de una escuela primaria se encontraba un hombre con sangre en la cabeza. Al hacer inspección, encontraron a la víctima ya sin vida y con impactos de arma de fuego en la región cefálica, por lo que procedieron con el acordonamiento del área y la custodia de la Guardia Nacional. No se reportaron a personas detenidas y las investigaciones quedaron a cargo del personal de homicidios de la Fiscalía General del Estado y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense, donde permanece en calidad de desconocido.